el mundo es cambiante y por supuesto la música no es la excepción aquí vamos a ver la evolución fonográfica de la música vallenata sobre todo en los rótulos de los trabajos que venían haciendo los protagonistas del mismo vamos a iniciar con pacho rada pacho rada dice la historia que por el año 1938 fue el primero que graba un tema que se llama el botón de oro por supuesto que no fue comercial quien ya tiene un tinte comercial es el padre del acordeón como se le reconoce abel antonio villa ya aparecen unos personajes que con el tiempo se le comenzó a denominar juglares caso de alejo durán luís enrique martínez colacho mendoza juancho polo valencia andrés landero calisto ochoa lisandro mesa julio de la osa alfredo gutiérrez que definitivamente se puede considerar de los últimos que está y está en sus mejores momentos a partir de alfredo por poner una línea cuando jorge oñate inicia su grabación miren la forma como el trabajo se titula hermanos lope canta jorge oñate ya y vemos algo distinto porque porque jorge oñate no tocaba acordeón y miguel lope no cantaba entonces se unieron y ahí ya inician los conjuntos lo mismo ocurrió con el conjunto los cañaguateros canta pedro garcía aquí hay una variedad en milianito zulete y su conjunto canta poncho zuleta a él lo sigue norberto romero y su conjunto canta armando moscote de esa forma podemos decir algo que llamó mucho la atención el caso del binomio que nace con ese nombre el binomio de oro pero miren cómo aparece israel romero y su conjunto canta rafael orozco aquí a que también es llamativo diomedes día con elberto lópez y su conjunto jorge oñate colacho mendoza y su conjunto pero el diomedes día cuando graba con colacho que ya él sabe que estaba grabando con un grande se le ocurrió ponerlo dos grandes pero él se puso de primero diomedes días y colacho mendoza siguen entonces como una dualidad en los conjuntos el fuerte juan piña y juancho royce el doble poder daniel celedón e ismael ruda otra grabación que tiene un título con el mismo amor pero fue grabado por poncho cortes juniors jesualdo bolaño los betos betos sabaleta beto villa lo mismo silvio brito y el pan de maestres hasta cuando aparece carlos vive que le da una connotación distinta que la titula carlos vive con los clásicos de la provincia y podríamos decir que después de carlos vive ya entre el cantante a ser protagonista de este folclor o esta música popular hoy día que se llama vallenato porque ya vienen peter manarre silvestre dangón fabián corrales toda esa cantidad de muchachos nuevos que hoy conocemos que prácticamente ellos son los líderes de sus agrupaciones queríamos de esta forma demostrar que aunque los cantantes en este momento son los que llevan el liderazgo a quien se dignifica con el título de rey o rey de reyes siempre es el acordeonero más grande